No, si, mo, si, continuamos con Dragon Age Origins Y la verdad es que estoy con unas ganas tremendísimas después de haber reclutado, entre comillas A Morwen para los guardias grises Aún ya sabéis que Morwen es una hija, es, bueno, es la hija, o una de las hijas, que no sabemos si tiene hermanas o no Una de las hijas de Flemeth, la bruja de Corcaria Así que esperamos que tenga un, bueno, podamos ver, es poder, en verdad, que tontería Lista y, vale, Magia 27 y Voluntad 21 Y nosotros, Magia 29 y Voluntad 25 Pero bueno, es normal porque tenemos también equipamientos y demás Inventario A ver, chica La verdad es que me había faltado subir un poco el inventario Ahora me arrepiento muchísimo de haber comprado la mochila Porque a saber hasta qué punto no puedo encontrar otra Aquí a lo mejor encuentro 3.000 millones, ¿sabes? Pero, como no lo sé Pues ahora estoy un poco de mi caco, mi caco, mi caco Pero bueno, he estado viendo un poco las tácticas y demás Para ir, perdón, eso era el mapa Para ir poniendo las tácticas nuevas Y demás Y por lo demás Bueno, esta es en mí Por lo demás Nada Yo creo que en el agua no nos podemos meter Efectivamente A ver qué nos dice Pues sí A ver si pudiésemos encontrar Ahora, ¿podemos entrar? No, ahí está con candado Ahora, también me arrepiento de no tener ahora a un ladro Joder Uf, guardando el suelo no encontraré a un millón de personas Lothering Una pequeña ciudad justo al pie Justo al pie del camino imperial En el linde de las tierras interiores Y lo demás Es como el rojo Pues vamos a ir Porque si estamos aquí Chaza de flama ¿Y eso? Acabas de abrir el mapa del mundo Describe los lugares más interesantes del reino de Fereldi Prueba a usarlo para viajar a diferentes lugares Aunque algunos de ellos no estarán disponibles Hasta que no se cumplan unos requisitos Unos determinados requisitos Vale Pues Venga De ahí tú creo que les voy a enterarse Sí ¿Me dejáis? ¿No me dejáis? ¿Qué hago? Hola Ahora Ahí Con su mérito de que sin entrar Ya está Venga Venga Allá En la costa De Neri Si hijo de puta Y espero que cada uno de ustedes Descubriar a estos hombres Tenemos que revelar Lo que fue perdido en Ostagar Y rápidamente Qué caro Hay gente que tomaría A la fuerza de nuestra La fuerza de la fuerza Y los dejamos Tenemos que derrotar Esta incursión de Darkspawn Pero tenemos que hacerlo sensibles Y sin desesperación Su señor Si me puedo hablar Has declarado Se declarado La regenta de Queen Y declaramos Que nos unimos Under tu banner Para nuestro propio gusto Pero uno de la armada Llegué a Ostagar Tu desplazamiento Fue La más fortuna Ahí Ahí Muerte 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 ¡Están pillados! ¡Están pillados! ¡Joder, puta! Por lo que se ve, el rey era su marido. En plan el marido de la hija. ¿Qué cosa? ¡Gracias, viajeros! Sí, para ti que le he dado a la monada. ¿Qué? ¿Qué te digo? No agones, y este uno se ve armado. La tasa aplica a todos, Henrik. Por eso es una tasa, y no, una tasa, una tasa. Oh, right. Even if you're no refugee, you still got a pay. Well, I'm pleased to hear that. We have rules, you know. Right. We get to ransack your corpse, then. Those are the rules. Oye, el tuyo. Contra un mago. ¿Un mago? ¡Ah! No quiero ser un toad. ¡Nos no te vuelves a un toad, ya cabrón! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ah! ¡Let el toad ir! ¿Lo haces? Pues no. Pero quemarlo. ¡Ah! ¡No me ayudaré a un toad! Bueno, uno que se va. Venga. Me dejalo un poco. A ver, tranquilo. Ese primero. A ver, tranquilo. ¡No me ayudaré a un toad. ¡No me ayudaré a un toad! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Oh, le... ¡Aaah! ¡No me ayudaré! ¡Aaah! All right. ¡We surrender! ¡W-W-W-We're just trying to get by, before the Darkspawn get us all! Claro. Joder, la primera es muy sangrienta. Y la 4 está muy bien. Y la 5 también. Vale. 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 Valea. Vale. Voy a apuntar a ser Enric, que seguramente después salga solo, pero bueno. A quien era Adonar, a ser Donar, de risco rojo, rojo, sí, a ver si no se volvió, seguramente lo he dicho como pasó con Garazas, creo que era Garazas, el demonio ese con las cenizas y tal, que salió solo en cuanto leemos la nota, o quizás si no la leemos no nos salga, pero bueno. Por si acaso que no se me olvide. Personajes. Reina Anora. Nuestra gente nos ha concedido el regalo de la libertad, no debemos margastarla. Anora, la única hija del héroe de guerra, Logain, Maktir, nunca, bueno lo de héroe entre comillas, nunca ha sabido permanecer en un segundo plano. Es bien sabido que en los 5 años que Anoro y Kylan compartieron en el trono, ella era quien ostentaba el poder. La gente de Ferelden, tanto no habla como habla de ellos, le tienen mucha mayor estima que a su marido, suscrita y suscita el respeto incluso a las naciones extranjeras. Una vez inspiró el siguiente comentario de la emperadora Celene de Orlais. Anora de Ferelden es una rosa solitaria entre zarzas. Después regresó a Daenerys y declaró regente a su hija, la reina Anora, exigiendo que todo Ferelden lo siguiera contra los engendros tenebrosos. Eso molestó a muchos de los Bans. Bans, te hagan guerrin. El Bannor no se inclinará ante a vos simplemente porque lo exijáis. Te hagan hermano menor del Ar-Eamon de Risco Rojo y Dio del Rey Kylan es propietario del Bannor de Rhainesfere. Una diminuta provincia de Risco Rojo encajada entre las montañas de la Espalda Helada y el lago Calenha. El Bann ese evita la corte de Daenerys, salvo para ir de caza con su sobrino y rara vez se deja ver en las grandes asambleas. Pues prefiere dejar la política en manos de su hermano. Cultura e historia. Solo esa. Lothéry. En la antigüedad Lothéry era poco más... Bueno, no sé si lo estaré diciendo bien Lothéry o Lothéry o Lothéry o como sea, pero bueno. Era poco más que un enclave comercial que abastecía la fortaleza de Ostargar. Ostargar. Es que me sale Ostargar solo. Al sur. En la actualidad es mucho más grande y abastece a Risco Rojo y a la comunidad de comerciantes y danados de la superficie que hay cerca de Orzammar. Su ubicación en el camino del norte le confiere un valor estratégico, por lo que el control de Lothéry ha sido motivo de discusión históricamente. Entre el Banon Meridional y el Arlin de la Linde Sur. El propio Karenja me dio en el conflicto y le dio el pueblo a la Linde Sur durante la era exaltada. Lo que puso fin al conflicto en su mayor parte. Al menos en apariencia. De En busca de alzada del viaje de un erudito de la capilla del hermano Genitibi. Vale. Otra vez sale el chico este. Pues parece que controla el paso. Vale. Pues muy bien. Por ahora tenemos misión así secundaria. Que yo creo que no lo hubiesen dado de todas formas porque si era un templario muerto sería uno que quería... Que quería pasar por aquí y no lo dejaron y tal. No sé. Venga, aquí debería estar el dinero. Disparador de trampa. Hasta la trampa más poderosa necesita un disparador. Una persona suficientemente habilidosa podría convertir en uno esta pieza de metal y alambre. Y dinero. Y por aquí. Disparador y botas de cuero. Que esta ya la tenemos así que solo quiero el disparador. Tengo que ser muy selectivo con... Con todo porque me estoy quedando prácticamente sin espacio. Bueno, ahí está. Lo cerré. Lo cerré. Lo cerré. Ah, así que finalmente decidiste nos reunirnos, ¿no? Lo caer en tu plaza en la tristeza parece que era demasiado malo, lo diría. Es como ser un desgrado tan difícil de entender. ¿Has nunca perdido a alguien importante para ti? ¿Qué harías que hacer si tu madre murió? Antes o después, me empecé a rir. ¿Qué rir? 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 ¿Y eso? Oh, I get it. This is the part where we're shocked to discover how you've never had a friend your entire life. I can be friendly when I desire to. Alas, desiring to be more intelligence does not make it so. Anyway, I thought we should talk about where we intend to go first. ¿Qué rir? Well, we need to decide what our general plan is for afterwards, don't we? I think what Flemeth suggested is the best idea. These treaties, these treaties, have you looked at them? I don't know. There are three main groups that we have treaties for. The Dalish Elves, the Dwarves of Orzumar, and the Circle of Magi. I also still think that Arliman is our best bet for help. You might even want to go to him first. Go after your enemy directly. Find this man, Loghain, and kill him. The rest of this business with the treaties can then be done in vain. Yes, because Loghain has to kill him, and it's not like he has the advantage of an army, and experience, and... I was asked for my opinion, and I gave it. If your wish is to come up with reasons why something cannot be done, we will stand here until the Darkspawn are upon us. A Loghain has to kill him, because he's worth a good one if he's still doing the play of Loghain. Short of leaving for Elden to seek them out, the only place to send word to would be Weissout Fortress. And that's thousands of miles away. Fair enough. Let's head into the village whenever you're ready. Ok. Andrava guardando. Como hemos dicho por ahí nada, por aquí. A ver, ¿podemos ir por algún sitio, por favor? Gracias. A ver, ¿podemos ir por algún sitio, por favor? Gracias. So, ¿vale? Do you want to go open? I want to be safe. I'd rather talk about your mother. Well, there's nothing to talk about. But besides, isn't your mother a scary witch who lives in the middle of a forest? Much more interesting. Do you, perhaps? Ese aún no se le ha quitado la pena de matar a mago No es que se vea muy bien la verdad Pero bueno que lo vamos a hacer Es cubo pequeño A ver Ahí esta ahí 150 Nada Lo abandono Si encuentro alguna tienda Claro Cuarzo De cuarzo si que tenia de antes Vaya tonteria Tendré que haberle cortado el cuello y ya esta ¿Eres un niño? 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 No te influye en la historia Pero lo del Kunari si que es interesante No, no, es por ahí Quizás por aquí Están así como más retiradillo Hay un niño O sea No te ves un niño Si no ves Si no ves Ni en la historia No ves Si no ves No ves No ves Si no ves No ves ¡Suscríbete! Bueno, en la parte de arriba La misma que antes Volvemos ¡Va! ¡Presenta! ¡Va! No encuentro a la anciana ni a Brian S. I think Templar... I can barely keep order. You'll be better off elsewhere, my friend. I'm just warning you, things may not be as hospitable as you'd expect. People are frightened. The band has marched north with Terran Loghain, so Lothering's on its own. Most folks look to Elder Miriam. Otherwise you could speak to Sir Brian in the Chantry, I suppose. It's up to you. No. Madre, que me dicen lo mismo que el que me gusta esto. Yo quiero agripearlo. ¿No ves lo que todo el mundo es? Que al final no pude conseguirlo. Y eso que le di medicamento y todo, ¿no? No. No, no. No pude. Ni aria. Misión. Es que ahora que he dicho lo de... El DS... No. 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 No me sale ya. No me sale ya lo que es la misión secundaria del perro. Tienes que habrán osチャro, seguramente. Seguro. Respondi. Tengo el derecho a pregar lo que deseo. Tú propias de su fortuna. Yo debería tener que los templarios darices todo en sus cartas. No te espiéramos. Los de ustedes se acercó tan cerca a mi lugar y... Es tan hermoso ver a todos trabajando juntos en una crisis. ¿Cuál es el corazón? Oh, tú ahí. Estás bien. ¿Puedes hacer un poco de dinero para ayudar a un negocio de negocios? ¿No? ¿Dónde está el dinero? Él está cargando precios de precios. Lo que la gente desespera necesite. Su sangre está llena su casa. Es solo el survival de los fiestos. All of these cretins would do the same in his shoes, given the chance I have limited supplies The people decide what those supplies are worth to them You bought most of your wares from these very people last week Now they flee for their lives And you want to talk business? Look, stranger I have a hundred silvers if you drive this rabble off the start and with that priest I'm an honest merchant, nothing more I'm not a liar, I'm not a liar I'm not a liar I'm not a liar I'm not a liar Especially not at the demand of some shrewish priest Then go And may you get all you deserve I hope the darkspawn choke on your cheek eyes I suppose it could not be helped Make her help us all No soporto a la gente que se aprovecha de esa banana de la guerra de todo Otro con cofre mierda Venga, ese si que puede Armar lugar de cuero Vale, pero no puede Vale, pero no puede A ver, esperate, a ver si encuentras alguna... Alguna tienda honrada, por favor No, este hijo de puta No es un hijo de puta No es un hijo de puta A ver si es un hijo de puta No es un hijo de puta Bandidos por todas partes Bandidos por todas partes Transcrito en nombre de ser Brian Bueno, Brian Perdón, primero el tablón de empleo En Belden hay varias organizaciones que mantienen tablón de empleo como este Una vez que hayas completado un trabajo Habla con el representante de la organización para recibir tu recompensa Vale, continuamos Brian Templario y defensor de la fe Sabes que quienes se ceban sobre los refugiados afrontan una condena capital El hacedor Desprecia a los bandidos y demás gente Y demás gente de su misma galaña Los templarios ofrecen una generosa recompensa por la captura o ejecución de los líderes de los grupos de bandidos Y ejercen su detestable oficio en el bosque y los caminos del norte Ser prudentes Pues los bandidos son numerosos y poseen no poca destreza Solo un grupo experto y bien entrenado deberá afrontar esta misión Rezaremos por todos aquellos que lo intenten La buena gente La buena gente de la zona Y los viajeros indican que hay tres grupos de bandidos en los bosques del norte Este humilde cantor quiere subrayar una línea más de las palabras de cautela de ser Brian No queremos que nadie más sea víctima de esos malvados La recompensa por este servicio de tres soberanos Que el hacedor cuide de su hijo en esta hora de necesidad Pero... Pero... ¿Qué son soberanos? Marrones? Plata? O... 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 He dicho marrones... Qué tontería Refugiados... Demarrefugiados... A ver si encuentro una tienda porque tengo que vender un montón de cosas No... 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 Está un poco loco, ¿no? No, 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 no. Mi clan, mi hermano, los creyentes butchernos todos. Algunos de nosotros están aquí, pero no podemos escapar de Darkspawn. No, no puedo escuchar las palabras de un hombre tainted por Darkspawn. No, no puedo escuchar. Venga, la calle. No, no sobra el logo en este mundo. Estaba bien, ¿verdad? No hay esperanza para nosotros. ¿Qué va? Estás bien. No podemos despedir. No podemos citar. ¿Qué debemos hacer? No podemos despedir y morir. Debemos ir al norte para comer. Me hace muchísimo más falta de persuadir, ¿eh? Marco corto. No puedo. No puedo. No puedo. Necesito una tienda. Si ves en un refugio en el Chantri, no hay solo Adsaurus. No puedes. No puedo. No puedo. So many are coming to Lothering. I make no assumptions. Priests are within if you seek to offer devotion to the Maker, however. May he protect us all. The revered mother runs the gentry itself, and Sir Brian heads the Templar stationed here. No siempre. No since Teron Loghain passed by with his army. It's a shame about the king. But with the Darkspawn coming, few can think of anything else. Maker Watch over you. Pues por ahora solo nos ha encontrado mugre de gente, la verdad. Porque entre los bandidos que estaban en la puerta y los mercaderes cabronas, por así decirlo, porque es que son lo peor de la gente. Se aprovechan de todo. Nos encontramos nomás que con gentuza. Veremos el Brian este, pero bueno, por lo menos la sacerdotisa, la viejecilla, parece buena gente. Pero tampoco hay que fiarse mucho, porque después de todas las palizas que nos llevamos de traición, sobre todo, y de mentiras, pues es como que no podemos fiarnos mucho de nadie. Si es que no hay tiendan ni como uno. Vamos a hablar con este muchacho primero. Bueno, mientras me diga algo. ¿De plata? Sí, claro. Uno de uno es un saludo más generoso que un diez de mil. ¿Qué hago para ti, entonces? ¿Un Grey Warden? ¿Aquí? Oh, Dios. Me has colocado en una posición difícil. Deberías saber que Tern Loghain declaró a los Grey Wardens como un extranjero. Tern Loghain. Eso es tan difícil para mí de crecer como la condamnación de los Grey Wardens. Hay un precio en tu cabeza. Llegué y prometo que mantener tu presencia un secreto. Eso es lo mejor que puedo hacer. No. Si no hay nada más. Sí, sí quiero más. No puedo ayudarte sin riesgo de la seguridad de esta ciudad y Chantri. Lo mejor que puedo hacer es mantener tu presencia un secreto. Estoy desculpa. Ahora, si no hay nada más. Dame tu bendición. ¿Para un Grey Warden? Sí, tienes una ruta difícil de caminar, ¿no? En Andraste, le llamo a la Maker para mirar sobre su hijo y la creación. Mirar sobre su poder, el Maker. Dóndele la luz en la oscuridad. Así que, déjelo ser. Ahora, si no hay nada más. Pues no hay nada más. Bueno, por lo menos no nos acusa de ser guardia grises y tal. Y por lo demás, antes de hablar con el muchacho este, vamos a dejarlo por aquí. Hemos descubierto un poco todo, cómo va los alrededores de lo que era la antigua fortaleza de los guardias grises. Siempre digo guardia, en verdad guardia, pero bueno. Vemos que todo está un poco catastrófico y hay muchísimos refugiados, pero así es la guerra. Así que, hasta aquí este vídeo. Así que, vamos a dejarlo, como ya he dicho. Seguidme en Twitter, like y comentarios. Y nos vemos en la siguiente parte. Hasta luego.